Hace solo un par de días, un nuevo caso de abuso sexual a menores salió a la luz. Esta vez, las víctimas fueron niños de un jardín infantil en la Florida, quienes habrían sido abusados por una parvularia del establecimiento. Sumando así, un nuevo caso a la larga lista de delitos sexuales contra menores. Son varias las familias que ya no dan más con el tema. Es que cuando recién se comienzan a conocer los detalles de un caso, aparece uno nuevo. Y pese a que el gobierno ha intentado tomar cartas en el asunto para prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo, no ha logrado mayores avances. Es por eso que una empresa diseñó un sistema con el que pretenden alertar a las familias de lo que su hijo está haciendo mediante cámaras de seguridad y un brazalete. Hemos desarrollado un software que permite que el jardín, en este caso, cree ciertas reglas que lo alerten cuando eso ocurra. Es decir, podrían definir que nunca un adulto puede estar solo con un niño en determinadas áreas o en cualquier área y de eso ocurrir les avisa. Si bien el sistema aún no sale al mercado, pretenden detener en algo el número de abusos, ya que mediante este sistema podrían alertar cuando un niño se encuentre solo con un adulto en un recinto, por ejemplo, en una sala de clases o en el jardín. Por ejemplo, en la pantalla 1, ante un evento que nos acaba de enviar el sistema, nos está viendo visualmente el video de los recintos indicando una alerta. Y en la pantalla número 2, podemos ver la alerta que nos está indicando que hay un adulto con un niño solo. Por ejemplo, acá el operador puede realizar una acción donde le despliega el mapa del área para poder verificar el conjunto con la información gráfica y visual y puede ver algunos mensajes pre-ingresados al sistema para que sepa qué realizar ante este tipo de eventos. Una idea que es aplaudida por algunos, mientras que otros mantienen dudas sobre su efectividad. La idea de este sistema es que las personas cuenten con un respaldo en video y fotos de la situación que provocó la alarma y así poder identificar al posible abusador de un menor. Una idea novedosa que se suma a las ya conocidas cámaras de seguridad secreta que han decidido instalar en algunos lugares, que se espera esté lista para ocuparse durante el próximo año escolar. Métodos que buscan evitar que casos como estos sigan ocurriendo.